¡Suscríbete al canal! Pero no lo saludaron feo, así como a... No, yo digo que la gente de la... a lo de la Lidón, esa seguridad que ellos tienen, que no tiene experiencia, le va a dañar el juego de pelota, le va a dañar eso. Por ejemplo, lo que pasó con Camacho, con el joven que sacaron, que le creó una situación incómoda a la Lidón, y que la Lidón no tiene una demanda porque ese muchacho es fanático y él no quería que su fanatismo se hubiera afectado por eso. No tuvieron un problema de casualidad. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo de la seguridad. Hay un mal manejo. Si usted está en un palco, por ejemplo, palco 41, y usted va a ir al 42 a saludar a una persona, basta con que usted le diga a la persona, yo estoy en tal palco, para que le dé el acceso. No hay que hacer ningún show, no hay que llamar a seguridad, nadie tiene que pararte, porque el que va y paga una boleta es para tener libertad de transitar en todo ese espacio ahí. Por la zona que corresponda a esa boleta. Y ahí lo que parece que hay como un centro de concentración ahí, que están los hebreos están de un lado y los reyes están de otro. En esto hay que darle su razón a Dari, porque yo te puedo decir que si nos vamos a los parámetros establecidos por la boleta, la boleta te dice a ti, usted solo tiene acceso a la silla que usted va. Bien, o sea, si tú te vas a la ley, ¿verdad? Ahora, la práctica, la práctica, el espíritu de un juego de beibol. Ven acá, si usted tiene una boleta en palco A, ¿verdad? Sí. Inclusive, eso es, los acomodadores de los estadios son casi siempre conocidos, porque son los mismos, son fanáticos y son por años ahí. Cuando un acomodador, mira, en el estadio tú vas a saludar, usted no se puede mover de su zona, de su asiento. Ahora, tú te parles y dices, mira, yo estoy en palco, yo quiero ir a saludar a Dari, que está ahí abajo. Y normalmente el acomodador hace, hey, porque hay mucha gente ahí que se aprovecha de la ley para no dejarte subir, para no decir, no me dejes subir a entrar nadie, a mí nadie me quiere que saludar. Ah, pues eso es una... Claro, porque eso es... Ahí están los reyes, los faraones abajo y los hebreos están ahí en el palco. Sí, pero Dari, ¿tú sabes qué es lo que pasa? En el coliseo, ¿cómo es? No, no, compra un pasillo en la cosa que está ahí. La gente que tiene eso ahí, que se mete... ¿A cuánto vale una boleta del estadio? ¿600, Turulú? ¿600? A mi macana vale... Ah, ok. ¿Tú sabes cuánto vale un palco? ¿El palco vale bien? ¿Tú sabes cuánto vale uno? ¿Sabes cuánto vale un abono ahí? ¿Cuánto vale? De los 50 juegos debe costar 50 mil. No. De los 25, cuesta 25 mil. Sí. Si tú eres abonado de cada equipo, depende de lo que tú hagas, hay gente que se abona... No, porque acuérdate que no son todos los... Si son 50 juegos, todos no son en el estadio Quiqueya. No, 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 pero mira, Dari, cada equipo juega una temporada regular, juega 25 juegos home club. Sí. En el estadio Quiqueya, que la casa es de dos personas, de dos equipos, Licea escogido, se juegan 25 juegos home club del escogido y 25 juegos home club del Licea en temporada regular. El que se abona de los dos equipos, se abona en 50 juegos. El que se abona de un solo... Yo soy escogidista, yo no me abono en el... O sea, ahora hay gente en el juego del Licea. Yo me aboné para el Licea y yo no quiero volver, yo no quiero volver. No, lo que pasa, Dari. Yo no había ido, estoy abonado y no había ido, fui ayer, y ya yo no quiero volver. ¿Por qué? Por esa vaina que... Perdón, por esa complicación que tienen esa gente ahí. Porque oye, el juego es compartir. Si Michelle está en el... Yo estoy en el palco 40, o 38, o 34, yo quiero saludar a Michelle porque Michelle es aguilucho, yo quiero darle un ching de cuerda, entonces yo tengo que sacar un permiso especial. Yo tengo que sacar un permiso especial con la acomodadora para decirle... Tú eres así, Dari, lo que pasa, que tú... Entonces todo un exceso... Es más, yo estoy pensando que tú lo que querías es que te sacaran como el muchacho de Camacho. No, no es imposible. Para que hacerte famoso, Zona y cosas de eso. Mira, que aprovecho yo para recomendar una serie que se llama Somos la Ola, en Netflix. ¿Eso de Luis Abinader? Somos la Ola. ¿Eso no es de Ola? No, que somos la Ola. Es como más o menos jóvenes que hacen cosas, por ejemplo, en contra de políticos para que se conviertan en virales. Es interesante, es una serie alemana, es muy importante que la haga. Pero a la gente le ha dicho, aunque chequeen ese asunto, que se le va a dañar el juego porque la seguridad... ¿Ya le hicieron un lío con Camacho? La seguridad... No, porque la seguridad tiene un exceso. Quizás es por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Quizás ese exceso se debe a lo sucedido con el presidente de la Cámara de Cuidados. No, ese siempre, ¿por qué? Porque ellos a quien conocen lo dejan pasar. Eso es así. Bueno, pero por eso mismo. Es decir, a quien ellos conocen, si hay un pica pica que es amigo del acomodador y del seguridad que está allá en el palco C y quiere pasar para allá, ellos no le preguntan y lo dejan pasar. Pero los pica pica no van a insultar a nadie. Porque tú llegas a tu asiento y encuentras cinco personas sentadas ahí, ¿quién la dejó pasar? El acomodador y la seguridad que está ahí. Bueno. Entonces, para que no se le dañe su juego, para que no se le dañe su negocio, que le pongan atención a eso. Porque personas sin ningún tipo de capacidad... Mire, yo porque verdaderamente uno no tiene que... Porque esa persona hasta me dijo una cosa, yo dije, déjame, déjame yo irme por mis cosas. Porque mira, uno tiene que coger... Contar hasta... Paciencia, paciencia. Sí, paciencia, mucha paciencia. Porque esa persona sin cosas me dijo tal cosa, me boció una cosa y yo dije, bueno, déjame yo. Pero... Tú andabas buscando un referéndolo. No, pues sí. Tú andabas buscando que alguien te diera, te votara o algo así. No, porque eso no es bonito, ¿no? Él quería, él quería volverse. Es más, yo te aseguro que Licei estaba perdiendo. En el medio de esa gente no... Yo te aseguro que Licei estaba perdiendo. Y que tú lo que estabas era quillado porque no estabas ganando. Licei estaba ganando, eso fue cuando Licei... Además, tú averiguaste con el que tú querías saludar. Que andábamos juntos, lo que pasa es que él estaba en un lugar y yo estaba... ¿Tú estás seguro que él no dijo, ahí viene Darii en broma, no lo dejen entrar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Tú crees que... Este viene a hacer coro aquí y a mandar fotos de... Live del Play. Yo sabía que por ahí era. Cuéntame, Darii, ¿qué más tú tienes? Ay, 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 miren señores, además de eso, les digo que el martes yo había comentado aquí que los leonelistas y las personas del PRM estaban subestimando a Gonzalo Castillo. Pero del mismo modo que la oposición está subestimando a Gonzalo Castillo, uno se pone a ver las participaciones de Gonzalo Castillo en algunas provincias del país que se ha estado movilizando y que se mueve con pocos funcionarios, nosotros vemos que lo están acompañando, una presencia muy mínima de los funcionarios. Y yo creo que ese mismo comportamiento relacionado con lo que estábamos hablando en el Play, relacionado con lo que ocurrió lamentablemente con Camacho, que uno independientemente de que no hay por qué apoyar una acción de esa naturaleza porque si nosotros permitimos ese tipo de acciones se puede convertir en un cable a la sociedad. Pero eso no forma parte de una actitud de... Se habla del tema de corrupción y de acusar de robo, pero no es por eso que se realizan ese tipo de acciones en contra de funcionarios, es por la arrogancia de los funcionarios de República Dominicana. Los funcionarios de República Dominicana, los funcionarios del PLD, no están aportando nada para que Gonzalo Castillo llegue a la presidencia. Por el contrario. ¿Cómo? No. El comportamiento de la mayoría de los funcionarios de este país es lo que le está haciendo daño a esa candidatura. Porque mientras aquí se habla de Gonzalo Castillo, de que Gonzalo Castillo es el de la camisa manga corta, el accesible, el sencillo, quienes apoyan a Gonzalo son todo lo contrario, no son asequibles, no son sencillos, no son humildes. Y una muestra de ello, señores, es que, ¿cómo usted se explica? Que en la campaña hacia la primaria del 6 de octubre, habría una gran cantidad de funcionarios que estaban dirigiendo provincias del país, y esa provincia, Gonzalo Castillo la perdió, la mayoría. Donde había funcionarios dirigiendo la campaña. Pero había funcionarios en toda la provincia. No, espérate. Claro, usted está equivocado. ¿Cuál es la lista? Sí, pero ve, busca la lista. ¿Cuál es la provincia que Gonzalo ganó? Toda, porque en todas, ellos dividieron funcionarios en todas, en todas las... En todas las provincias, Gonzalo, no ganó. Ellos dividieron... No, 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 no. En todas las provincias había líderes del PLD que son funcionarios. Pero busca lo que yo te estoy diciendo. Porque yo vi la lista cuando se repartió. Los funcionarios... Por zona y por provincia. Los funcionarios de mayor renombre del PLD perdieron en sus provincias, la provincia que tenían en dirección. Eso es un mensaje, señor presidente. Y no es posible. El presidente anunció ya que se va a La Vega a apoyar a sus candidatos. Es el presidente que tiene que salir a apoyar a los candidatos porque no puede mandar a nadie. Danilo Medina es que tiene que salir a apoyar a sus candidatos porque no puede mandar a nadie. Eso significa que no hay ninguna otra persona en el PLD que pueda adherir votos a los candidatos. Entonces, presidente, eso es un mensaje. Eso significa que usted tiene que hacer una renovación de su gobierno. Porque si usted está en un proceso electoral donde usted tiene una serie de funcionarios que no le están aportando a la causa, ¿qué usted tiene que hacer? Entonces, por algo la sociedad no lo está valorando, por algo el PLD no lo está valorando, porque fue el propio PLD que no lo siguió. Si el propio PLD prefirió, si no votaron, no daban esos funcionarios. Entonces, probablemente al candidato le parecía interesante, pero el funcionario que estaba dirigiendo no. Entonces, eso es una señal. Por un lado, subestiman a Gonzalo Castillo, pero por otro lado, Gonzalo Castillo está arrastrando una carreta bien pesada. Pero también Gonzalo Castillo tiene lo bueno y lo malo. Porque tú vas a decir algo, cuando Gonzalo Castillo es el candidato del gobierno, no es lo mismo con guitarra que con violín. Sí, pero un gobierno... O sea, oye, me siéntate con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no le puede entrar a ninguno de los problemas que están ahora mismo. Me voy a parar esa casa y no puedo decir que aquí la cosa está mala, no puedo decir. Es duro, que tiene que decir, voy a corregir, voy a mejorar, voy a... Voy a continuar. Es una campaña, una campaña. Y si fuera que esos funcionarios hicieron su tarea, y Gonzalo Castillo dijera, gracias a Dios resolvemos el problema de la seguridad, gracias a Dios resolvemos el problema del tránsito, gracias a Dios resolvemos el problema de la comida, gracias a Dios resolvemos el problema de la comida, fuera chulo para Gonzalo Castillo, es decir, de hablar de logros. Sí, tú estás hablando de mucho tiempo. Ajá, pero hubo un lío de problemas. Aquí todos los ministerios tienen un problema. Mañores, yo pasé el fin de semana pasado, jueves, aquí fue que yo me di cuenta que el sistema de salud de República Dominicana no sirve. Usted sabe lo que usted tiene, un paciente prácticamente terminal, y usted llamar a ocho hospitales, los ocho hospitales decirle que están full, que no te lo pueden recibir, que se tiene que morir en su casa. Mira, te estoy hablando de una persona que está llamando a amigos, que no es un Juan de los Palotes, que tengo a Chupita, ni tengo a Ley, ni está en Sabana Perdida, que no tiene a quien llamar. Y dice, no, 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 esto está full aquí, aquí no es donde se recibir, no, no, esto está full. Y aparece uno, no, ven, yo te lo voy a poner aquí hasta que, y que una persona terminal con una situación de salud, terminal porque alguien lo dijo, no sobre la base científica, sino que no, yo creo que es lo que tiene tal cosa y eso es. ¿Qué tipo de enfermedad es? No, una persona, un tío mío. No, no, pero de enfermedad. Oye, pero escucha, escucha este panorama. La persona sin ningún problema hasta el momento, una persona de 83 años, pero que no había mostrado ningún tipo de problema de salud, simplemente había tenido un accidente hace mucho tiempo de pelvis y si estaba en silla de ruedas, le da un dolor, lo llevan a un hospital, lo atiende, lo devuelve a la casa, el dolor le retorna, lo llevan a un centro, un centro que no es un hospital grande, sino un centro como de atención primaria, es decir, con un hospital grande. Y en el hospital grande dicen, ya él tiene un cáncer avanzado, con metástasis, con todo eso, ya lo de él no hay nada que hacer. Hay que llevarlo a un lugar donde él pueda estar tranquilo porque aquí no hay condiciones. Estoy hablando de cosas de 48 horas. Ya lo mandaron a un hospital. Sí, por ejemplo, ellos en el centro de Engombe, ellos no lo podían tener porque ahí no había espacio para internarlo. No había las condiciones. No, pero para internarlo, para esperar. Para internarlo, para... Desahuciarlo. Bueno. Es una condición difícil que tú planteas. Sí, pero entonces, oye lo que pasa aquí. ¿Tú sabes cuál es el problema? Pero lo saque de dónde está. No, ¿tú sabes cuál es el problema? Que aquí los hospitales están trabajando en base a estadística, no en base a servicios de salud. ¿Cuál es la estadística? No, que no se me muera aquí porque ahorita es a muerte, se me suma a mí. Oye, ¿cómo es? Sí. Es decir, no, no me lo traigan para acá que se está muriendo para que esa estadística no me la suben a mi hospital. Oye, ¿cómo que se está pensando aquí? Porque aquí no está pensando en resolver problemas de salud. Aquí se está pensando en estadística. Pero a él lo despacharon para su casa o lo despacharon para... No, le dijeron... La persona que lo estaba atendiendo dijo, nosotros no tenemos condiciones aquí porque este... El hospital donde estaba supuestamente no internaba a hombres porque es una maternidad. Es la maternidad de engombe. Lo atendieron por la propia relación. ¿Verdad? Nosotros no internamos hombres porque esto es una maternidad. Llámate para que lo lleven a un hospital. Pero yo te lo entrego solo si tú tienes la certeza de que te lo van a recibir en un hospital. Si no, yo te lo dejo aquí. Si, comenzamos la operación, le buscamos, llamamos hospitales y nadie lo quiere recibir. Al final, un amigo del hospital de los Alcarricos no la recibe. Pero después de varias horas buscando hospitales en todas partes y todo el mundo lleno. Entonces, ¿y qué es lo que tiene? Y llaman entonces al hospital para confirmar la condición. Ah, no, pero espérate que ese paciente mira. Entonces, todo el mundo está en estadística. Se muere a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿A qué hora se recibió el cadáver? A las 12 del día. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Ese murió? Sí, falleció. Lamentablemente. Pero entonces, después de la muerte, una pela para entregar la arte de defunción que nadie la quiere firmar. Que el doctor que lo atendió no aparece. Y que la doctora que está ahí, no, yo no puedo firmar ese documento. Es un documento oficial. Y si después eso lo falsifica. Pero, señor, ¿y qué es esto? Y más en un momento difícil para una familia. Pero digo yo, y yo voy, y yo tengo que desplazarme y decir, y a usted no le basta, no es suficiente con usted tener el sufrimiento de una familia con un cadáver y usted pasa hace 5 horas para entregárselo. Es decir, no es suficiente que la gente tenga que pasar por la muerte de un familiar y entonces 5 horas para entregarle una arte de defunción. en República Dominicana que están hablando aquí de que yo que digital. Aquí están hablando de que de República Digital y de que nosotros somos el país más avanzado en términos de comunicación y que nosotros tenemos todo y que todo está enlazado. Entonces, para entregar un cadáver, es decir, tú tienes el cadáver en tu morgue y tú no, tú tienes, tú tienes dudas. ¿Cuál es el miedo? Yo no entendí, yo no entendí. Hay un protocolo para afirmar el tema de un cadáver, pero no, lo que hay que buscar, o sea, yo no recuerdo. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Creo que hay un mínimo de 4 horas. No, ¿cómo va a ser? Pero te digo, una pregunta, ¿tú quieres que yo, yo no me voy a sentar a discutirte? Tú tienes un cuerdón y tú debes de manifestarlo. pero yo digo, pero yo digo que si ese protocolo son 4 horas. Hay un protocolo. No, si son 4 horas, entonces cerremos esto. Hay un protocolo. Óyeme, por ejemplo, yo tengo un familiar que falleció hace un tiempo en una clínica privada de la capital y hay un protocolo. El tiempo que debe de durar, quién debe de firmarlo, quién debe, depende de la causa de la muerte, de cada cosa, tú tienes un protocolo diferente. Ahora, eso tú quieres saber, porque si no, hay problemas. Tú no sabes que hay gente que le envenenan y lo meten como que se murió de una cosa. Estamos de acuerdo. Entonces, todo eso tiene un problema. Estamos de acuerdo, vamos a suponer, pero tú tienes un paciente que llegó con una patología que te lo refirieron de uno y te dijeron, mira, ese paciente llegó aquí. Es decir, no es un paciente que tú lo recibiste en emergencia y se te murió en emergencia. Ahí la cosa cambia, porque hay que someter a un procedimiento de investigación forense para saber eso. pero una persona que ya tú sabes que el informe que tiene es prácticamente un desahucio. Entonces, tú tienes un cadáver ahí y tú tienes que durar cinco horas porque la doctora que está ahí dice que ella no puede firmar, que la que tiene que firmar es la que lo atendió la noche anterior. Ah, porque ella sabe que es un documento legal y que lo falsifican y te mencionó a Taquirinito y te mencionó a Quejilloquién. Todo eso mencionó la doctora. Entonces uno dice, pero ven acá. Yo lo que le digo a todo dominicano que no trabaje, que vaya y compre una, entre al sistema de seguridad social, se convierte en patrono con su cédula y usted mismo en vez de pagar que le descuenten su seguridad social, usted se pone con su sueldo de 10 mil pesos. Estoy de acuerdo con Michelle, 100%. Póngase, contrarse, acree una empresa usted mismo, pague su 20 pesos. O puede ser como persona física. Su 22% usted paga como empresa, lo que le toca a usted y lo que le pagará al patrón. No lo que estaban haciendo que era un fraude de contratar a una gente por 3 mil pesos. Usted se pone el sueldo mínimo, pone a su familia, dice, ¿sabe que de esos 2 mil pesos que le va a costar el mes mil van a ir a su cuenta de la pensión? Yo pago mi seguro yo mismo. Yo pago mi seguro yo mismo. Y ahí nos vamos tranquilito y sin su foco para que no haya con esto. Aquí todavía hay y eso de los viejos. Ah, no, que fulano que ponga entre los en como que su papá. mi papá no le dan seguro ni le dan trabajo. Pero aquí estábamos hablando, tú quieres un problema serio, el sistema de seguridad social. Aquí como en muchos países, hablando de Chile, tiene muchísimos problemas. Mira, por ejemplo, cuando tú tienes 65 años, que ya tú te pensionas, ya dejé de trabajar porque estoy viejo y quiero... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Estoy más viejo porque ya es jovencito, 65. 65 niños. Pero está bien, pero tú quieres tu pensión. Tu cuarto. ¿Verdad? Entonces ya tú no quieres trabajar más, tú vas y lo coges. Ya tú no tienes seguro médico. Sí, te sacan inmediatamente cuando es el momento que tú más necesitas. Ah, usted se pensionó. Nunca entendí eso. Para afuera. Entonces, todos los años que uno paga... Es decir, porque el seguro médico no se acumula. El seguro médico tú lo pagas mensual. Yo lo sé. Ahora, lo malo es que no te da la opción. Yo no estoy de acuerdo con que a ti debieran pensionarte y quitarte y que no te quiten el seguro. Yo estoy de acuerdo con que debieran pensionarte y el seguro médico descontártelo de tu pensión. De tu pensión. ¿Cómo se hace en otros países? Entiendes, descontártelo de su pensión. No es regalártelo. No es que te dé que... O tú puedas hacer... O tú puedas hacer... Bueno, usted tiene la condición de pensionado. Usted va a tener un pagón. No, no, no. Mi hermana que falleció, lamentablemente, cuando la operaron y demás, tenía... Allá lo llaman como caja compensatoria. Tenía el mismo sueldo de cuando ella trabajaba como azafata de Aerolíneas Argentinas y tenía el mismo seguro médico, jubilada. Sí, pero ella la jubiló la empresa de Aerolíneas Argentinas, no la jubila el Estado. Porque, por ejemplo, aquí... Pero Aerolíneas Argentinas es del Estado. Sí, pero que puede ser que tenga su sistema. Es como el Banco Central o como... Descentralizada. O como educación que tiene su propia área. Y si tú averigua a tu hermana, aparte de su pensión de Aerolíneas Argentinas, tiene su pensión tiene su pensión o su... del sistema de seguridad. Eso es como en Estados Unidos. Fulano lo pensionan, ah, yo tengo el suceso. Estoy hablando de las mejores clínicas y de no pagar absolutamente nada. pero eso es Banco Central, es lo mismo. Totalmente protegida. Bien, miren, antes de pasar con otro invitado, yo quiero hacer referencia a lo que está pasando con Leónel Fernández y la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Qué difícil. Yo creo que nosotros debemos de darle unos días a ver qué va a pasar ahí porque después yo personalmente tengo... Primero creo que la parte privada tenemos que respetarla. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No sabemos cómo funciona esa relación, si ellos, si él es un jeque, si ella es su esposa, si, 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 cómo fue, es un tema de ellos. Si el besito, del besito para acá, del besito para allá, eso manejenlo así ahora. Claro, porque eso fue, eso fue un cambio de patrón, ¿verdad? Un tema de campaña, de todo eso ahora. Margarita Cedeño de Fernández, con lo que yo estoy viendo, mantenerme en el PLD, soy la vicepresidenta, no me voy para la fuerza del pueblo. Sí, enfrentame, María. y apoyo el voto automatizado. En contra de, yo personalmente, apoyar el voto automatizado significa estar de acuerdo con lo otro, o no se pusieron de acuerdo, o pueden esperar tremendas sorpresas, pueden esperar tremendas sorpresas en el partido de la liberación dominicana y la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ojo, miren el caso, miren lo que está ocurriendo ahí, porque parece ser que ella no puede ser la vicepresidenta de Leonel, Leonel no está seguro que va a ser el presidente, ni el candidato, y todavía no se puede, no se sabe qué va a pasar en torno a la candidatura de Fernández. Ya el PLD tiene su candidato, ella es miembro del comité político y ella es vicepresidente de la república, ella no tiene que esperar llegar al poder, ella está en el poder, o sea, todos los políticos la quieren llegar al poder, ¿verdad? Déjense de cosas, yo tengo 10 meses para gobernar, hay un momentico, yo tengo que enamorar a esa muchacha, no, 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 un momentico, esa muchacha ya es mi mujer, yo no tengo que perder, déjame aprovechar el tiempo que tengo aquí para dar, para servir a mi país y para mandar muchísimo. Bueno, yo tengo para decirle que ayer la vi en el foro que se realizó y excelente, bueno, pero claro, para dónde va Margarita con la fuerza Margarita con la fuerza del pueblo, usted llegó a donde, usted tiene que estar, cada quien que vea su posición, ahora vamos a ver cómo termina eso, la Fijus, por ejemplo, yo creo que debemos de ir estableciendo posiciones, Junta Central Electoral que aclare bien el proceso de licitación, si lo hizo, si no lo hizo, Deloitte, el tema de lo que está ocurriendo con la Fijus, ya la Fijus dijo ahora, oye bien, que el voto, que el no voto, ahora dice, creemos que, vamos a utilizar el sistema automatizado para el proceso de febrero, ajá, ¿cómo es? si tú no estabas de acuerdo para el otro proceso, ya la Fijus está de acuerdo, ahora la Fijus está de acuerdo con que se hizo en febrero, entonces es un tema que solo no aplica a Leonel Fernández, ¿verdad? y mientras tanto, mi 3 mil millones o mi 10 mil millones de pesos para cuándo, no fue 3 mil, 2 mil 600 que se gastó el automatizado, ah, que vamos a imprimir 8 millones de boletas, comiencen a imprimir, si vamos a imprimir, y a enseñar a la gente a contar y a poner palitos, porque aquí hay gente que no sabe lo que es poner un palito ni de una, tú verás cuál va a ser el problema ahora, aquí hay un grupo de reformistas que vienen por ahí que hay que llamarlo a todito, para que den un entrenamiento al vapor, PRD y Partido Reformista, vamos a buscarlo, así como tiraron la silla el otro día en la reunión, gente que son expertas, estamos perdiendo, como decía, le vamos a preguntar a nuestro invitado, voto mata, voto mata, voto mata, digo, ata mata voto, llévense la urna, vienen de camino, guapiti, se cayó de la camioneta, chocó la camioneta y los votos andan, porque el problema no es la forma de votar, Michelle, aquí la forma de votar no es el problema, aquí el problema está con el tema de posterior a la votación, usted votó, no importa, usted votó bien, pero a la hora no es de la contadera y de la transmisión y la cosa que es el problema. Y nosotros hicimos aquí un trabajo hablando con todo el mundo y todo el algoritmo, ¿sabes dónde terminó? La única cosa que ha terminado en que en un grupo de mesas que cerraron tarde en una zona del país y que manualmente votaron ahí más gente y no pueden hablar porque participación dio el informe y dijo que del 32% de la venta de mesas nacionales se manejaron compra de votos, de los cuatro de los cuatro o es un secreto que el PRM mandó a votar en uno o es un secreto que el grupo o tú te crees que no hubo manejo de votos en San Juan de la Maguana de cédula esto es el mundo que tiene su compra de, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? Que los fraudes que están ocurriendo en este país todavía hoy compra de cédula y cosas ahora son los mismos con algoritmo y sin algoritmo no encuentro todavía todavía yo no he visto el recurso que se ha sometido ante alguna instancia que diga en el versículo 4 del que se yo qué del libro de San Mateo ahí búscalo ahí que ahí está el fraude no lo veo yo todos los fraudes que hemos visto denunciado hasta ahora final con base son manuales pero el fraude no se declara hasta que no hay una crisis mira lo que está pasando en Bolivia en Bolivia ahora después de la crisis que están sacando todas esas cosas Bolivia hasta que no hay una ruptura hasta que no hay una ruptura no pasa nada no pasa nada porque están sometidos esos tres jueces del tribunal electoral de Bolivia porque no lo habían sometido antes nadie se había dado cuenta de eso porque hay una ruptura lo que pasa es que ya como ya la cúpula de poder ya no está no hay protección eso tiene que seguir en cascada los jueces autorizaron firma de otra gente y cambiaron actas y está todo eso en la hoja y que te libra a ti que un país sin institucionalidad como este eso no pase porque yo no entiendo la cosa del presidente de la junta yo no entiendo yo no sé por qué que lucha porque tú tienes que enfrentar el sistema yo eso no lo entiendo todo lo de él como que tiene que hacerlo así porque tiene que hacerlo así y con toda una prisa yo no entiendo mientras tanto el PRM se fortalece Luis Abinader se fortalece y parece ser que vamos a tener un congreso con un mejor balance con esta alianza que tenemos de la que vamos a hablar en un momentico muchos partidos la fuerza del pueblo partidos revolucionarios reformistas social cristianos y una coalición de partidos apuestan a un grupo de 20 y pico de senadores ciento y pico de diputados lo que está pasando ya en el congreso nacional con la aprobación de la modificación del presupuesto la oposición se fue y no se pudo aprobar no lo han podido volver a San Mateo porque ya ya la oposición se está sintiendo en el interior de la cámara de diputados porque la correlación de fuerza cambió cambiar a los números entonces ya el gobierno tiene que saber cómo viene el asunto es decir el balance que viene el equilibrio que viene en el próximo congreso va a tener que llevar a cualquier gobierno a tener un mayor equilibrio mayor vamos a ver vamos a pasar y el mallete no está dando en el mismo sitio